Rafael comprando los pollos Con el círculo de ir a Medellín Para el torneo de pollos marcado En la traba como dicen aquí en Dominicana De don Rafael Perellón Muchos pollos hoy La mayoría de todos Sambos Pimolados ¿Dónde está los pollos de comprado? Aquí, ¿todo? De seguro Son dos Tres Cuatro Son pollos, 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 pollos De siete meses Bueno, yo tres años ya que compramos plumando Esos son los que van a terminar a pelear Los de Colombia ya están aparte Pero de aquí no van ninguno Este pollo es muy bonito Este gallo, como dicen Hasta a la cocinera le gusta Es huevo de verdad este gallo Todos son parejos Pero siempre hay uno que sobresale Esto es hasta los padrotos Vamos bien organizados Hay mucha limpieza Bueno, la salud de los animales Y de las personas Es por la limpieza Pero no la limpieza del bolsillo Higiene Estamos hablando de higiene Este pollo bonito también Higiene 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 ¡Suscríbete al canal!